Fue así como este día se registró un tornado en pleno centro del municipio de Tepeaca Ustedes están viendo en este momento en la pantalla Cómo fue captado este fenómeno natural por quienes transitaban por esta zona Afortunadamente este hecho no dejó afectaciones de consideración Simplemente polvo en este terreno, en este predio Donde se registró esta concentración de masa caliente, aire frío, aire caliente Y es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes De la región de Tecamachalco de este lunes 30 de enero del 2023 Y vamos a continuar en el municipio de Tepeaca Ya que cuerpos de emergencia fueron alertados luego del incendio De una camioneta que se encontraba en un predio ubicado a un costado De la carretera federal Puebla Tehuacán En el paraje conocido como el Empalme Hasta este punto acudieron bomberos y personal de protección civil Afortunadamente esta situación solo dejó pérdidas económicas Y no hubo personas lesionadas Y este día entrevistamos al coordinador del Centro de Atención Canina y Felina de Tecamachalco Luis Telles López Y le preguntamos respecto al tema de la rabia Ya que ustedes habrán visto a través de diferentes medios de comunicación Que se han registrado casos de contagios en seres humanos En diferentes entidades de la República Mexicana Le preguntamos en torno si esta situación se puede replicar en el municipio de Tecamachalco Y vamos a escuchar sus declaraciones No se descartan en esta situación Afortunadamente las campañas anteriores se han estado vacunando Ahorita si es primordial extremar los cuidados Sobre todo los niños que no jueguen con perros que no conozcan Con perros en situación de calle Porque esto podría generar alguna situación Afortunadamente se han hecho En las campañas anteriores se ha vacunado, se ha revacunado Pero si, ahorita la situación Es de que a nivel nacional Todavía no nos llega el biológico Por eso no hemos iniciado las campañas Pero en cuanto llegue Pues ahora si que vamos a entrarle con todo Y ahora vamonos hasta la capital del Estado de Puebla Ya que la mañana de este lunes En la habitual rueda de prensa El secretario de Gobernación dio a conocer Que los frentes fríos perceptibles en la entidad Ocasionaron bajas temperaturas Santa Rita Tlahuapan registró una temperatura de 0 grados centígrados Y entre 7 y 10 grados Los municipios de Chignahuapan, Aquixla, San Martín Texmelucan, San Nicolás de los Ranchos Huejo Chingo, Tochimilco, Ciudad Cerdán, Tepeaca Así como las regiones de Teciutlán, Coetzalán, Zacatlán, Tepango de Rodríguez y Atlisco En el caso del municipio de Tecamachalco El termómetro llegó hasta los 7 grados centígrados Y continuamos en Tecamachalco Ya que a través de las redes sociales El conductor de una camioneta de mudanzas Agradeció el apoyo de elementos de la policía municipal Luego de que señalara Que mientras circulaba sobre la carretera federal Puebla Tehuacán A la altura del barrio de San Juan Sufrió un intento de asalto Sin embargo fue auxiliado por los elementos de seguridad pública municipal Quienes lo escoltaron hasta su municipio de origen Xochitlán, Todos Santos Donde también recibió el apoyo de elementos de seguridad pública Pero vamos a escuchar parte de lo que comentó En grabaciones que hizo públicas a través de sus redes sociales Aquí con los policías me vienen resguardando Lo que pasa que me corretearon Me querían quitar la camioneta y bueno Aquí agradeciéndole a los policías de Tecamachalco Que se tomaron el tiempo de venirme a dejar a San Baltasar Y ahorita te van a llamar A que vengan por mí a San Baltasar, Xochitlán Gracias a Dios que todavía tenemos Tenemos policías de este De este modo, ¿no? Mira Son las una de la mañana Y este día en la habitual rueda de prensa El Secretario de Salud Anunció que a partir de esta semana Iniciará el descenso En cuanto a los contagios de COVID-19 En esta nueva oleada También puntualizó que debido a los dos frentes fríos Que están próximos a ingresar a la entidad poblana Podrían incrementar nuevamente la cifra de contagios Por lo que es importante seguir utilizando el cubrebocas Seguir protegiéndonos de las bajas temperaturas Y ahora vamos a checar las cifras Cómo se encuentra el estado de Puebla Respecto a los contagios Ustedes pueden ver en este momento en la pantalla Durante el fin de semana Se contabilizaron 457 nuevos contagios Hay 1,908 casos activos Distribuidos en 59 municipios poblanos 37 pacientes hospitalizados 9 intubados Y afortunadamente no hubo muertes Por complicaciones del SARS-CoV-2 También este día el Secretario de Salud Dio a conocer los casos Que se han registrado en torno a la viruela del mono Solamente hay 4 casos en observación No ha habido muertes por complicaciones Y se contabilizan 68 Desde el primero que se registró el año pasado Así es que esta es la información más importante Que tenemos para todos ustedes Los invito para que sigan informados A través de nuestra página de internet Nuestras redes sociales Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Compartan esta cápsula Para que más personas puedan informarse De los acontecimientos más importantes De la región de Tecama Chalco Que tengan un excelente inicio de semana Y nos vemos muy pronto Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!